Música Hola que tal mis amigos de Youtube Sean bienvenidos a un nuevo video Y como vieron en el titulo de ustedes Hoy regresamos al pueblo de Putzambilla de Guerrero Oaxaca En el video anterior les mostramos que es lo que se encuentra caminando por las calles de Putzambilla de Guerrero Pero hoy regresamos al pueblo porque venimos al carnaval de Putzambilla de Guerrero Así es que te invito a que te quedes hasta el final para ver como se disfruta este carnaval aquí en Putzambilla de Guerrero Porque de seguro va a estar bueno Así es que te invito a que te quedes hasta el final de este videito Y te suscribas aquí abajito para que no te pierdas ningún otro videito También gracias que comencemos con este video porque no hay tiempo que perder Música Para los que no saben donde se encuentra Putzambilla de Guerrero Oaxaca Está entre los límites de Oaxaca y Guerrero Porque hoy venimos al pueblo de Putzambilla de Guerrero Para ver como se disfrutan estos carnavales aquí en Putzambilla de Guerrero Oaxaca Así es que vámonos porque no hay tiempo que perder Y hay que disfrutar el carnaval de Putzambilla de Guerrero No hay tiempo que perder 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 No hay tiempo que perder